¿Qué es la biología molecular? Es realizar lo que llamamos medicina de precisión, es decir, administrar el tratamiento adecuado a la paciente adecuada y en el momento más adecuado. Para ello, ¿qué es necesario? Es necesario contar con grandes equipos multidisciplinares donde, con la ayuda de los radiólogos, la ayuda del anatomocatólogo, nos permitan conocer perfectamente este tumor para poder abordar a estas pacientes desde el inicio de su enfermedad. Con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama, creo que hay que destacar que lo más importante es el diagnóstico precoz. Revisiones, palpación, autoexploración. En mi caso, la autoexploración me salvó la vida. Gracias a ello, tuve un cáncer de mama, pero se diagnosticó pronto. El tratamiento fue solamente de radioterapia y luego un tratamiento hormonal durante 5 años, no hizo falta dar quimioterapia y la probabilidad de curación está por encima del 98%. Así que, sobre todo, revisiones, autoexploración y diagnóstico precoz.